¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos, mono! ¡Vamos! ¡La grisa en la boca, el barbijo! ¡Está muy alto! Alegría, felicidad, sentimientos que no podés describir. ¡Muy pancho! ¡Es muy tranquilo! ¡Muy bueno! ¡Aro ro, Mire! ¡Aro ro, Son! ¡Aro ro! que estamos moviendo montañas para llegar a Manu. Hola, papá. Hola, mi amor. Hola, mi mamá, papá. Hola, mi amor. Hola. Mi vida. Mi amor, papá. Hola. Hola, mi amor. Mi papi. Congratulations. This may sound like a silly question, but has it all been worth it? Ya quedaron atrás. Ya está. No importa. Ya está. Es de ahora o más lo que importa. Lo que ya pasó, pasó. Ya está. Hola, felicidad. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No, 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 no. No, 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 no.